Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a mi canal. Iba a decir feliz año. Os juro como hay Dios que iba a decir feliz año. ¿Cómo empieza el año? Aquí en España, con un 27% de suerte de puta madre, en plena ola de frío de tres pares de cojones. Bien, pero este es el taller de la garantía de presión. De acuerdo. Todo hijo de vecino, toda persona con dos dedos de frente, toda buena persona, si te haces daño en una pierna, te dirá que vayas al médico. Si te duele el estómago, te dirá que vayas al médico. Si tienes una depresión de caballo, te dirás que vayas al psicólogo o al psiquiatra. Toda la gente de bien. Toda la gente que no espere algo. Toda la puñetera gente. El último, el señor Pazos, que Dios le provea de todos los parabienes porque ha tenido otros santos cojones de decir he tenido una depresión y me he ido al médico. Con dos cojones. Pazos. Un youtuber de videojuegos. Con dos cojones. Me notarán algo encabronado. Pues no señores, tengo unas ganas de coger ahora mismo esta banquetica que tengo aquí con el teclado. Y estrellarla contra el suelo, coger la pantalla, romperla. Vamos, tengo unas ganas de una ira de Fustenberg que no sé si se me van a calmar. No sé si voy a dormir esta puta noche. Lo dudo mucho. Vean ustedes lo que tienen frente o lo que está representado en sus pantallas. La sociedad nueva de Insania. ¿Qué coño es Insania? Cuando acabe de hablar, tienen toda la libertad del mundo para ir a buscarla en Google o donde quieran ustedes buscarla. Es una asociación con ánimo de lucro, con ganas de pillar del Estado, con unas ganas de pillar del Estado, pero el copón, porque el Señor nos explica. ¿Qué nos quiere hacer ver a la gente que tiene una dolencia psíquica, que no tiene una dolencia psíquica? No tiene nada. Es una persona especial. Yo, por ejemplo, soy una persona especial. Tengo Asperger, pero soy especial. O sea, sé las venadas que no puedo controlar. Cuando se me habla de ciertas cosas que me duran un solo media hora y luego me arrepiento de lo que ocurre en esa media hora, pues no. Soy especial. Soy un teletabi. Soy una persona normal y no tengo que tomar ni las putas pastillas, porque no me gustaría tomarlas, porque ya van a subir este puto año y ya se van a... Me van a dar igual comprarme un juego todos los putos días a tomarme esas putas pastillas. Vamos, se van a poner los antidepresivos al precio de las Hot Toys. ¿Qué es una Hot Toys? Un muñeco vestido de tela más caro que un copón. Y aquí nos vienen desde Barcelona, y perdón a los barceloneses, pero coño, se ha tocado. Desde Cataluña, los de Insania a decir, no, los depresivos no son enfermos, no, los... Joder, es que yo hablo de lo mío, no puedo extenderme a otras patologías, señores, ya lo siento. Pero no somos enfermos, no tenemos que aislarnos, como yo lo estoy diciendo, que a dos por tres, si te estás muy jodido, como hacía yo, si acababas de intentar suicidarte, y has tenido la puta suerte de que tu peso ha roto, y la inercia ha roto la puta rama del puto árbol, vitoriano, por decir más, y has quedado al suelo, y tú has quedado ahí en el suelo, diciendo, lo intento otra vez, o qué hago, y has dicho, no, me voy a que me encierren en agudos. Has solicitado ayuda. Pues no, los de Insania dicen que no, que no, que no, me cago en Dios, que no, ¿a quién le meto? Los de Insania dicen que no, que no, que eres una persona especial. ¿Qué eres una persona especial? Seneca se suicidó, es una persona especial también. Para que me entiendan, el chavar este que hizo The Joker también, en el regreso del Capitán Oscuro, pues si no habría llegado hasta el final, y lo siento por él, y habría escogido ayuda, igual se le habría pasado, no habría llegado hasta el final, y ahora mismo, que el chaval estaba en su mejor momento, después de hacer uno de sus mejores papeles, ahora estaría entre nosotros, pero Insania dice, ¡no! Es un chaval especial, y tiene que hacerlo contra los psicólogos, los psiquiatras, porque somos especiales. ¡Tócate los cojones perrito! ¡De verdad! Todo Dios, aparte de un servidor, te diremos, si estás triste, si estás llorando, si estás esto, vete a buscar ayuda, y te lo diré yo, te lo dirá, quien te aprecie, quien te conozca, o el que sea, busca ayuda. ¡De verdad, señores, de verdad! ¡De verdad! Que un tío se haya colocado a sus dos lados de la cabeza unos aparatos para hacer la fotosíntesis, para ponerse placas solares, porque se crea un pez, me parece deleznable, pero coño. Que aquí en España, vayas al registro civil, y si nada digas, ¿quieres Lolita en vez de Lola? Pues me parece muy bien, ¡de puta madre! ¡Pero que tengas un problema! ¡Que seas autista! ¡Que seas depresivo! Y te vengan unos hijos, a decirte, ¡no! ¡No te ocurre nada! ¡Eres especial! ¡Eres tan especial! ¡Que cada vez que la próxima vez que te pongas al lado de la ventana y saltes, vas a ver lo especial que eres, en vez de buscar ayuda y ver a estos hijos de Satanás. ¡Miren, señores, yo no soy nadie! ¡Yo no soy absolutamente nadie! ¡Sólo soy un pobre chaval que tiene Asperger! Y cojo ese, esta información que tengo yo, esta historia, estos bajajes que tengo yo, y digo, señores, si están en mi caso, si tienen depresión fuerte, muy fuerte, busquen ayuda. No se sientan avergonzados de pedirla de esto y del otro. Y aunque piensen los demás, a usted le tiene que entrar por una oreja y salir por otra. Que le den por el culo a los demás. Usted necesita ayuda y tiene que conseguirla. y se le pone en medio un hijo de de estos que dice ¡No! Usted no tiene ninguna enfermedad. Usted es especial. Y se va a poner al lado de estos que son también especiales como usted. Y no se va a tomar pastillas, no va a regularizar su tratamiento. Porque lo dicen estos maravillosas personas que lo que quieren es hacer otro fondito para que el gobierno les pague y haya otro pesebre para esta asociación. No quieren otra puta cosa. No quieren nada más que puto dinero. El día que monetice este canal o cualquier cosa me podrán decir a la cara lo que sea. Cosa que nunca haré. como digo siempre esto me viene bien a mí y si solo hay un chaval solamente uno que me escuche y le sirva toda esta mala hostia que hago para algo me sentiré pagado. de verdad pueblo de Cataluña no sé si conseguiréis la independencia no la conseguiréis o vete tú a saber que que consigáis alguna vez elecciones y todo eso pues mira oye con vuestro pan no lo comeréis pero de verdad señores admirable pueblo catalán a todas esas gentes de bien que también tienen depresión por esto por lo otro o por lo que sea se puede ser separatista más que el copón y tener un cuadro depresivo de tres par de cojones de verdad señores si os acercan uno de estos de insania quieren vuestro puto dinero ni más ni menos si se juntan todos a hablar entre sí y todo eso no van a hacer nada luego se podrán encontrar solos en su casa los que tengan Asperger como un servidor pues no sé les tocará el tema que no se le puede tocar y te hinchan a hostias y los que tengan depresión como un servidor también cuando se encuentren solos y no quedan la ayuda de ningún psiquiatra como dicen estos de insania pues soy ateo macho soy ateo soy ateo soy ateo o sea que no puedo decir que Dios los guarde y nada más espero que esto no quenga en saco roto buenos días buenas tardes buenas noches y que es cancel me pues no no no